Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos aquí a Proindustrias. Iniciamos nuestro servicio informativo estableciendo un contacto en vivo y en directo vía Zoom con la señorita Cecilia Lefebvre. Ella es coordinadora de ferias de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Buenos días, Cecilia. Bienvenida aquí a Proindustrias. Ya, muchas gracias por este espacio. Sí, ya acabamos a hablar del emprendedor de shopping. ¿Será que nos podés comentar un poco algunos detalles acerca de este emprendedor de shopping que van a estar realizando? Tengo entendido el primer miércoles de cada mes, ¿es así? Sí, el emprendedor de shopping se hace el primer miércoles de cada mes en el shopping mariscal. Es una actividad que se hace con el MIG y el shopping mariscal y todas las otras asociaciones de emprendedores que serían a SOMIPIME y a CEPI. Este espacio se le da a los emprendedores y microemprendedores que tengan productos nacionales. En el caso del emprendedor de shopping específicamente, serían artesanales. Todo lo que se produzca en Paraguay. Es un espacio súper lindo porque le reactivan económicamente a todos los emprendedores y se hace el primer miércoles de cada mes, ¿verdad? Esta sería la del 2 de febrero, que es mañana, sería la segunda fecha. Y, bueno, nos queda todo el año, ¿verdad? Aproximadamente, ¿en qué horarios estaría realizándose esta feria y también cuántos emprendedores y de qué rubros estarían participando también? Sí, claro. Bueno, la feria se realiza de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los rubros serían lo que se puedan imaginar desde artesanía, productos de limpieza, artesanales, obviamente, ¿verdad? Hablamos siempre de artesanal. Hay muchas... Hay, como ven en el video, está Tere, nuestra superemprendedora que hace cosas con telas. Como ven, productos gastronómicos. Uf, infinidad de productos, la verdad que hay. Es una fiesta súper linda donde también hay muchas actividades para niños. Hay charlas tanto para los emprendedores como para los visitantes que tocan temas justamente como emprendedores, como manejar tu emprendimiento, como manejar tu finanza, como vos, como emprendedor, qué cosas tienes que hacer como emprendedor y qué cosas no. Entonces, es un espacio súper lindo, súper enriquecedor, es familiar, es darle más oportunidades, obviamente, a los emprendedores, es ayudar a reactivar su economía. Hola, ven también en las imágenes artesanía en cuero. Bueno, hija, tienen que visitar, es una fiesta que tienen que visitar para saber lo que es y la experiencia de lo que es, porque realmente es increíble ver cómo los emprendedores resurgen o cómo los emprendedores reactivan, a ver qué más te puedo contar. Es que es increíble, tienen que ir a ver, tienen que ir a vivir. Por ejemplo, les cuento una experiencia de la semana del emprendedores shopping el mes pasado. Dos emprendedores se juntaron que tenían prácticamente productos similares y generaron una alianza juntas. O sea, cada cosa que pasa en el emprendedores shopping es algo súper maravilloso, ¿verdad? Y bueno, no sé qué más podrías contarles, visitarles, invitarles. Le invitamos de 9 a 21 horas, así que, nada, estamos ahí todos los miércoles en el primer mes de cada mes. ¿Qué resultados tuvieron con la primera feria que realizaron del emprendedores shopping en este 2022? Estuvimos súper bien, bueno, mucha gente estuvo de vacaciones, ¿verdad? Pero los que se prendieron a la feria, tuvo muchísimo éxito, hay como mil o dos mil visitantes, o sea, súper bien vendieron, a pesar de que fue enero, fue un mes de que mucha gente no estaba en el país, o estaba de vacaciones, estaba de receso. Pero sí, los emprendedores vendieron súper bien y este febrero se sumaron muchísimos más, ¿verdad? Entonces, nada, súper bien, súper bien. ¿Qué otras actividades tienen previstas para lo que resta del mes y también del año? Me imagino que van a estar realizando otras ferias aparte del emprended shopping, ¿sería así? Sí, bueno, nosotros de Acevi, fuera del emprendedores shopping, la idea es tener una feria en el interior del país. Este 11 de febrero, por ejemplo, tendremos en Ciudad del Este, en el shopping Zuni, en marzo tendremos en Encarnación, queremos hacer otra feria en Misiones, otra en Pilar, para lo que queda del primer semestre del año, ¿verdad? Y, bueno, esto sería lo que tenemos planificado para el año, de momento, igual queremos seguir con otras ciudades más adelante, pero poco a poco estamos planificando nuestro año con Acevi, pero la idea es llegar a todo el interior del país. Se podría decir que este año van a enfocarse mucho en llegar al interior del país, a los emprendedores del interior del país. Sí, totalmente, totalmente, es impresionante los emprendedores del interior cómo se están aprendiendo, están súper emocionados por la feria que queremos hacer, es replicar lo que se hace en Asunción en el interior y a las oportunidades también a ellos, ¿verdad? Es una comunidad muy linda y realmente remamos juntos porque es apoyar los unos a otros y hacer que su economía se reactiva, ¿verdad? O sea, hace 10, todos juntos la remamoran. Me mencionaste que además era un punto, un espacio de ventas, estas ferias también es un encuentro para los emprendedores para que se capaciten. ¿Sobre qué temas principalmente están capacitando a los emprendedores? ¿Cuál es la mayor necesidad que ellos tienen en este aspecto? Bueno, y preferente en Asunción es más como potenciar su emprendimiento, ¿sí? En el interior es más como formalizar su emprendimiento porque hay mucha informalidad. Entonces, estos espacios... A ver, no mencioné que en las charlas, en las ferias, nosotros le ofrecemos, a los inscritos nosotros le ofrecemos charlas previstas a las ferias. Por ejemplo, la de mañana le tocó una charla a los emprendedores de cómo vender más como feriante. Entonces, tocan temas de cómo vender más, cómo reactivar, cómo activar más tu emprendimiento, cómo invertir, cómo mejorar, formalización, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que es emprendedora pero no está formalizada. Entonces, en este proceso nosotros igual le invitamos a participar en las ferias, pero le ayudaron con un compromiso de que ellos puedan formalizarse en un tiempo, ¿verdad? Otro de los requisitos para formar parte de la feria es que vos tengas RUC activo y que seas socio de ACEPI, ¿verdad? ACEPI tienes dos membresías que son la membresía que es activa, que es sin costo, y está la membresía plus que tiene un costo y tiene otro beneficio, obviamente. Pero, pónale que vos sos un emprendedor y no sos socio de ACEPI y no tenés RUC. Nosotros te ayudamos con ese proceso sin ningún inconveniente. Para nosotros ha sido un placer ayudarte a vos con tu emprendimiento y que puedas formar parte de tu comunidad y que puedas formalizarte, ¿verdad? Como emprendedor, obviamente, porque eso te va a ayudar a vos como emprendedor y guía la economía también, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, hay mucho apoyo y mucho seguimiento para los emprendedores también. Desde ACEPI, ¿cómo ven que emplean estos conocimientos que les imparten a los emprendedores? Hijo, es una gratificación muy grande, la verdad, porque verle a ellos crecer, verle a ellos que ese emprendimiento está saliendo a flote, está creciendo, es una gratificación muy grande, la verdad. Es, tienen que formar parte, la verdad, de esta comunidad para entender lo que les quiero transmitir porque es increíble, son todos los testimonios y la experiencia que uno vive trabajando con los emprendedores, viéndoles crecer y viéndoles que le genere un impacto en su vida, ¿verdad? Es muy lindo, la verdad. Y, y, nada, obviamente los emprendedores están así súper agradecidos también, ¿verdad? Y ellos quieren formar parte de todo esto, o sea, les digo que no hay ni lugar siquiera de repente en la feria porque muchísima gente se postula y no podemos darle lugar a todos, ¿verdad? O sea, es increíble. ¿Será que nos podrías recordar nuevamente la ubicación de la feria de mañana, también el horario en el que van a estar atendiendo y qué tipo de productos son los que podemos ir a encontrar allí? Bueno, la feria de mañana es de nueve a nueve de la noche, de nueve de la mañana a nueve de la noche en el estacionamiento del shopping mariscal, ¿sí? Como les dije, van a ver actividades para niños, van a ver charlas, van a ver charlas para los emprendedores, charlas para las personas que visiten y los productos que pueden encontrar son artesanía, perdón, artesanía, van a encontrar productos astronómicos, van a encontrar plantas, van a encontrar consultoras, van a encontrar, a ver, ¿qué más, hija? Son tantos emprendedores que no me estoy acordando ahora. Se puede decir que uno va a encontrar todo lo que quiera o todo lo que necesite allí. Y de verdad es tan variado, es tan variado que de todo lo van a encontrar. Esa es la verdad, es tan variado que de todo lo van a encontrar. Entiendo. Hay una emprendedora, por ejemplo, este mes de febrero tenemos una emprendedora de diez años, que es la primera vez que pasa esto, ¿verdad? Y es increíble porque esta emprendedorita hace kettis pintados, por ejemplo, ¿verdad? Ir a bajar mañana y es así, no sé, una fiesta va a ser para ella. Obviamente para nosotros es un honor tenerla a ella como emprendedora. Bueno, hay muchas prendas de Apoic, hay productos para las mascotas, productos en MDF, regalitos de lo que se puede imaginar, cultura creativa, van a haber productos, frutos secos, remedios yuyo, que son todos empaquetados de un emprendedor que hace meses que sería con nosotros, accesorios para niños, textil, manualidad en madera. Ay, no, miles, muchísimas cosas ahí. La verdad que es una fiesta hermosa. Qué bueno, Cecilia. Esperamos entonces aquí desde el canal de la producción que tengan mucho éxito mañana y también en todas las ferias. Muchísimas gracias. En todas las ferias que van a estar realizando a lo largo del año. También te agradecemos por todos estos detalles que compartiste con nosotros. Gracias, Nacian. Te amamos.